Un confuso incidente terminó con una balacera y con dos personas heridas en el conocido pub de Talcatatua, ubicado en Calle 2 Sur con 3 Oriente. Testigos indicaron que cerca de las 1.30 horas de esta madrugada, al interior del bar un grupo de antisociales, por razones que son investigadas, comenzaron a disparar, hiriendo a una mujer y a un hombre que compartían con amigos al interior del local. Según antecedentes policiales, los antisociales habrían realizado al menos seis disparos, de los cuales uno impactó a un joven a la altura del antebrazo y otro impacto balístico lo recibió una mujer en sus extremidades inferiores, con entrada y salida del proyectil. El personal de servicio a la población de la tercera comisaría de Caranero de Talcatatua, concurre a la calle 3 Oriente con 2 Sur, en el bar Tatoa, lo cual por llamada de testigo había un herido con arma de fuego en el interior del local, lo cual personal policial llega al lugar, se entrevista con víctimas, lo cual le señala que luego un altercado ocurrió en el interior del local, con sujetos desconocidos, sacaron un arma de fuego dentro de sus vestimentas y le dispararon a uno de ellos en su antebrazo y a otra persona en su tobillo, en ambos tobillos. O sea, resultaron dos personas heridas. Dos personas lesionadas, lo cual fueron trasladadas al hospital regional. El personal de la CIP realiza la diligencia necesaria para establecer lo hecho ocurrido. Ambos heridos fueron trasladados por el SAMU hasta el hospital regional, lugar donde se logró establecer que ambos se encuentran sin riesgo vital. Durante todo el año, la Comunidad de Constitución podrá disfrutar de un lujo que se quisiera en muchas comunas del país. En el borde costero de la ciudad, a los pies del Cerro Motulún, se construyó un complejo de tres piscinas temperadas, una semiolímpica, una recreativa para adultos y otra para los niños. Un inédito proyecto impulsado por la empresa Arauco y que será administrado por la Corporación Municipal de Deporte de la Ciudad Maucha. Esta iniciativa significó una inversión privada de 926 millones de pesos, acogiéndose para ello a la Ley de Donaciones Deportivas y además el desarrollo al interior de la compañía de un diseño innovador y de tecnología de punta para llevar adelante el proyecto de alta eficiencia energética. Para temperar el agua, se utiliza el calor residual de la planta celulosa, que está ubicada a un costado del complejo deportivo, donde se levantó el proyecto y que para estos efectos consideró la instalación de diversos equipos, como bombas para impulsar el agua, intercambiadores de calor y una red de cañerías de aproximadamente 2 kilómetros de extensión. Un acuerdo público-privado en concordancia con el Ministerio del Deporte y también con la Municipalidad, se quedó muy contento y ahora, como dije, a tirarse el piscinazo. ¿Y ese piscinazo viene con demanda por parte de la comunidad de poder que se ha construido una nueva piscina, de seguir apoyando el deporte? Sí, parece que faltó una piscina para los más chiquititos, así que vamos a tener que ver qué se hace ahí. Este proyecto de las piscinas temperadas es el primero de estas características que se lleva a cabo a nivel nacional, donde la empresa privada junto al Instituto Nacional del Deporte y el Municipio de Constitución han realizado un esfuerzo importante respecto a estas tres piscinas temperadas. ¡Gracias!